Está buena esta privada, ¿no? No tan buena como tú, pero sí, este, un poco Este cabrón que te encuentres a alguien más buena que yo Por muchas razones, porque yo tengo todo O sea, a mí no me falta nada Ni humildad, supongo Nada, nada, eso está de más Hoy en día, la que se preocupe mucho O el que se preocupe mucho por ser demasiado humilde No gana Exacto No, a mí la... No está hecho para esto Ni la humildad, ni la sencillez Ni, ni, ni la limitancia Nada, nada, eso vende hoy en día Vende todo lo extremo Así es, hoy Escorpión al volante extremo con Yurka ¡Ah! ¡Pero que no le escucha! A ver, vamos a ver, tenemos una llamada en el estudio Vamos a ver quién Sí, sí, bueno ¿Qué tal? Buenas tardes con el señor Juan Ángeles ¿De parte de quién? Habla Alberto, dices de parte de BTV ¿BTV? ¿Tú pediste algo de BTV? No, yo no conozco esos pendejos ¿Y qué venden? No, es para preguntar si ya pasaron a su domicilio a recoger los decodificadores Ah, los decodificadores Ah, ya Los decodificadores son así como Algo como de Como de sexo ¿Cómo? Que si son consoladores, mi amor ¿Vibra? Entonces, aquí ¿De codificador? Aquí no compramos Si no vibra, no lo compramos No, gracias Suerte para la próxima Número equivocado, gracias Adiós Yurka, ¿qué hacemos? ¿Nos portamos bien o nos portamos mal? Ay, no, si me invitas te va a portarte bien, no mío Si te va a portar la vida es por dándote mal por todos lados Te vas a portar bien conmigo, no mames Es que, es que ya Yo no sé si sepas que ahora YouTube Es así súper mojigato y súper versinado No puede decir groserías Sí, está igual que como las actrices que ahora son ¿Cómo se llama esta? Cristiana Cristiana Que no mames Ya se metieron hasta la casa de la pareja y ahora son cristiana ¿En qué momento tú llegaste de Cuba Y llegaste así muy guapetona, muy sabrosa Pero de repente en algún momento de la vida Te convertiste en una pinche líder de opinión del mundo del espectáculo Todo el mundo te pregunta a tus madres y dices lo que tengas que decir Bicho feo este, que lo único que me parece que le hicieron así con una sartén en el medio de la cara Sí, güey ¿Qué quieres, pendejo? ¡Cállate, pendejo! Chingada madre ¿No vas que estoy aquí con mi vieja sabrosa? Te digo ¿Qué quieres? Ah, una pinche foto Huevos, yo invito Ahí está, ahí está Huevitos Enséñale una chichinera No, porque cobra, güey Chino, nos vemos No, ¿cómo que enséñe una chichinera? Mueve tu chingadera Pídeme que te lo enseñe a ti, pero ese pendejo que es tan feo Puta, qué ofertón No, yo te voy a decir una cosa Y lo quiero decir, no porque esté en tu troca, que está chingona Ajá Ni porque esté delante de ti, que está buenísimo Ni porque tienes el bulto grande, porque ya te lo vi Ajá, no sé, pero el bulto está chingón No sé si hay un calce No, no, no Pero se ve poco mal Usted cada... Sin compromiso Ay, sí, pero... ¿Qué tal? No, no, no tan tío bien Último y me vengo La pregunta era ¿En qué momento te convertiste en la líder de opinión del mundo del espectáculo? Todos los pinches reportes van y te preguntan de todos La señorita famosa, nominada, existe y ella no Ella es de reparto Pues yo creo que se desarrolló en la última etapa de mi vida Pero yo nací con ese don de chiquitita Yo no discutía Yo no discutía eso de que Tú vas a romper la madre porque eres una pendeja de pinche vieja culera Y te agarré en cuatro pasadas porque eres bien puto No, no Yo soy una sola cosa Oye, quita pa' el catado y pon quinqué Ey, bruja, relájate y goza Se te acabó tu fiesta, pendeja Hashtash ¿Con un? Hashtash Te vi, pero te ignore Te vi, pero te ignore O sea, yo con un dicharacho te mato Y se vuelve viral, cabrón A ver Eres también una de las reinas del meme Sí, esos son privilegios que nos regalaron Las nuevas generaciones de influencers O sea, estos jóvenes que vienen con un turbo en el fundillo Nos enseñaron a nosotros a aprovechar toda la tendencia De la magia de las redes sociales Estamos hechos de uno para el otro Deberíamos coj*** Digo, deberíamos echar el dragón No, mames, no hacemos un palco ahí No le digas nada Total, eso se lava Queda limpio, impecable Se lo mando empacado pa' allá Pero luego se van a poner celosas todas Porque yo tengo muchas mujeres Marta Higareda Carla Sousa Aileen Derbez Frida Sofía Todas dicen que te aman Dana Paola Y que son tus viejas Belinda Todas, todas se perdió por mí Si es la tendencia Ponme en la lista, güey Cada vez que yo hago algo en la vida Y me critican Ay, pero te voy a poner el cinturón Viejo, dime que me ponga el cinturón Déjame el teléfono Y si me mato Déjame el teléfono Pásalo por la bubi Es falsa, pero se ve bonita Puro silicón, pero se ve bonita Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia Ay, ¿de qué copa eres? Ay, ni sé Porque como yo no me la mamo Pues todos saben que ¿Te consideras una mujer Caldufas, caliente? Este, ya sabes Yo soy cubana Yo soy cubana Ajá Yo soy muy cachonda Muy mamaldora de culo Muy sexual Pero no por No 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 depravación No promiscua Yo con mi pareja Lo que sea Entre cuatro paredes Y entre Bajo el cielo Dentro del carro En donde sea Soy bien cochinona Bien rica Bien mamalona Bien Bien sucia Papi Esta cosa es real Hijo Dale Ponte en cuatro patas Mi amor Que hoy voy a ser yo de hombre No mames Me encanta la fantasía ¿Verdad? Tenemos otra llamada Me hiciste Mi hijo Tienes que Eres una consultora sexual ¿Sí? ¿Quién habla? Después te hablo Escorpión No, tenemos Tenemos aquí A una sexóloga nueva Que te quiere hacer una asesoría ¿Una sexóloga? Sí, alguna pregunta Que tengas a la sexóloga Escúpe ¿Cuál es la posición ideal? La posición ideal Ajá Pues la que te agarre En el camino Mi amor O sea Tú no te limites Hay 50 millones de posiciones Tú gozalas todas No, no Tienes que ser versátil No te concentras en una Porque si no Te vuelves aburrida Y mustia Bueno, pero la de mejor sensación La de mejor sensación A mí me gustó el 69 Pero luego Luego también me pongo de perrito Y también como me gusta mamar el culo Pues me pongo doble perrito Esa no existe Pero doble perrito Yo me levanto disfrutando Yo nací para amar Y para vivir Eso chido Yo amanezco Y me veo en el espelho Y digo No mames Qué linda soy Me la mameo Y me masturbo Te haces el amor solita Y cuando me da insomnio En la noche Que veo que la serie No me deja dormir Apago la tele Y me masturbo Y me quedo dormida Así Con los músculos Relajados Relajados Chaquetita y a dormir Chaquetita y a dormir Oye ¿Quién es la mejor aventurera De la serie? Yo Ay sí Esa pregunta Es muy pendeja Mío o no A mí me pregunto inteligente Porque me ofendo Pues Carmelita Yo considero No pero Carmelita Ya está chochando Mío Si ya tiene 101 años No cualquier cosa Que diga Carmelita En esta etapa de su vida Uno tiene que considerar Que desvaría Desvaría Sí No no Mío La mejor Aparte a Carmelita Le tiene que decir Que es buena aventurera A todas Porque si no Llama a una actriz Y le dice No yo no Porque me llama Ni un Que tú dices Que es la mejor Pues no 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 Entonces Carmelita Tiene que decir Que todas son buenas Carmelita Dicen que todas son buenas Cuando entran Exacto Y cuando se van Dicen que todas son Una culera Y una perra Y malísimas A mentireras O sea Te llevaste mal Con Carmelita Salinas Y al final No Yo no Pero ella Se ha fajado Con todas Eres una pinche atleta Igual 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 Oye Este me encantó Somos muy amiguitos Nos llevamos muy bien Y lo adoro Porque es un talento Saso Ajá Este Y él me produjo Este disco El caso es que Cuando me dijo Como se quiere llamar Como se va a llamar No La emperadora pero porque eso no existe wey por eso, porque es la fusión del emperador y la emperatriz exacto, la emperadora porque yo soy hemafrodita wey cuando es necesario soy bien puto y tengo chocha cuando es necesario soy bien cabrón y tengo huevos huevos entonces la emperadora, puta esa fue la polémica, la primera polémica que detonó éxito con el disco porque toda la prensa empezó a decir que por qué la emperadora, que coño de donde sacaste esa pinche palabra pues de mis cojones es cierto que en los bailes de repente te quedas así a capela, o sea encuerada y todo, de repente de la pinche emoción no de la pinche emoción me concentro en lo que estoy haciendo, soy en ese momento del momento, o sea de lo que estoy haciendo, del público de la presentación, del número, del tema musical, de lo que sea y no me gusta distraer como otras personas que se la pasan arreglándose el vestido el escote el, entonces sobre todo cuando estoy bailando ajá porque tiene que tener un nivel de concentración tremendo porque tiene lift muy peligrosos en lo que te tienes que poner duro tienes que concentrarte tienes que, depende una fusión tienes que ser una fusión total con los bailarines ajá cuando he terminado después de un lift por ejemplo en el perfume de gardenia me lanzaba a cinco metros y medio de altura caída libre como un ave y caía en seis bailarines que me amortiguaban y me paraban como una velita no mames eso es un ejercicio bello pero lo tiene tiene un nivel de concentración muy fuerte el punto es que cuando caí en sus brazos que me amortiguaban para levantarme las pezoneras se podían enganchar en sus chalecos en sus brazos en sus mancuernillas y entonces me levantaban y tenía una teta chueca una teta al aire así pero yo perra en pose y la teta al aire señorita se le salió una teta exacto señorita se le salió un chicharrón y el público qué chingona teta es que te iba a decir algo muy interesante que odias a Luis Vega no no por qué pues no sé por qué me da lástima que se haya destruido el rostro ella es más joven que yo y ya se ve más vieja que yo veme hermos chula la de bonita ay no levanta por aquí mira pura extensión pero nada exactamente puras extensiones pero nada buen trabajo buen trabajo mira chécate aquí te han reconstruido el chocho así no mames si a huevo cómo se reconstruye esa madre porque se puso feo primero si hubiera sido la jeta pues se reconstruyó la jeta pero el chocho así estaba así mira y ahorita qué cara tiene a huevo en pareje en pareje con la natural ¿cuándo saliste de Cuba? desde chiquita ¿a qué edad? me faltaban dos meses para cumplir los 17 ajá y ya estaba yo en una gira larguísima de nueve meses por el otro pero cómo a los 17 años qué gracia tenías que te vieron y que te invitaron pues era una muñequita porcelana si ahorita soy bella espectacularmente bella desfasadamente o sea insuperablemente bella imagínate cuando tenía 16 años ese es mi punto o sea bailabas chingón estabas muy guapa o eras ya acróbata para que te metieran venía de la escuela nacional circense desde los 11 hasta los 14 ah ya estabas de pinches maromas y todo fue mi carrera güey y entonces de ahí por eso empezaste a girar tan chiquita ajá porque ya estaba preparada lo que tuve que aprender en el tropical fue a suavizarme en los show de cabaret a suavizarme porque cuando llegué del circo era un pinche coronel de brigada era un varoncito así que venía ya ven como caminan los gimnastas ajá o las gimnastas todas mamadotas todas estiradas y mamadotas ajá o sea es perfeccionar el meneo muy bien definirlo el meneo me gusta me gusta el meneo pero de chiquita con todos estos pinches pedos y siendo tan guapa güey y a lo largo de tu pinche vida no ha pasado que los güeyes se hayan querido pasar de verga contigo así tú eres muchos huevos ya lo sabemos pero pues eres mujer pero no todo el mundo lo sabía y no todos los hombres lo sabían claro y ese carácter a lo mejor no siempre lo tuviste o si siempre 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 he sido así siempre he sido bien aventada de chiquita es más cuando era una niña mi mamá se puteaba a mis hermanos porque yo pues me las arreglaba para que mi mamá creyera que eran ellos y fui la que rompió la plancha fui yo en exclusiva ayuta comienza un crimen de su infancia con la plancha no y aparte este era muy padre porque de niña mi mamá me pisaba los talones en el tropicana todo el mundo puede pensar era bien puta no 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 cuando yo estaba chiquita que empecé en el tropicana de la habana mi mamá me pisaba los talones y me ponía a mis hermanos mayores a esperarme y a llevarme y a traerme a huevo a vigilarme de rechito a la casa no la putería dosifica mi hija entonces pero no tuviste en algún momento eso y cuando me iba de viaje me ponía a los de seguridad del estado cubano que iban con nosotros a los viajes a vigilarnos el culo para que nos puteáramos en el extranjero me ponía le recomendaba cuídame a la niña que está muy chiquita entonces la que más vigilaban era a mí porque literalmente yo siempre he sido come años mira yo tengo 52 años y chécate la toma tengo cara de niña un bebé cuando tenga 60 voy a ser una viejita con cara de niña cuando tenga 80 voy a ser como Benjamin no no me voy a morir ahora que estaba en los ángeles empecé a ver los pinches capítulos de latina desmadrosa y desesperada y como se llama esa mamada rica famosa latina que pedo con las putizas que se metían güey si yo pero no yo cero sangre no yo si me ponía bueno yo ponía putiza a mi nunca me pusieron ninguna es que no mames no ha nacido ni ha nacido ni ha nacido la puta que me da una putiza a mi ese día se muere todas te han dado te daban la vuelta cuando se llevaban los putazos llegabas tu y te las ponías paradas de culo a todas si porque yo meto pero fíjate hasta eso soy buena onda yo meto las manos pero meto las manos para desarmarla tú no viste como yo la agarro a los pelos y la pongo acá abajo y ya no puedes ya no puedes hacer ni verga por ahí no con los hombres me debilito porque y si me gusta me debilito me pongo bien así como que una o sea me afecta el cigarrillo tres espérate espérate nunca te han metido en una putiza y como no ah si quien te ha metido en una putiza el día que decidí que nadie más lo iba a hacer chiquita con 18 años tenías 18 en el cabaret estaba yo sentada había tenido yo un novio que fue el que me llevó a trabajar al cabaret porque yo agarré un año sabático cuando terminé y bueno para no hacer la historia tan larga me conocí un chavo guapísimo y nos hicimos novio y me presentó con los rey seres y los productores y los coreógrafos del Parisien que empezamos de novio pero de pronto un día el güey me dice vamos a comer con un amigo y nos vamos a comer en la tarde después de los ensayos y eso a comer para después regresar al show y cuando llegó el güey se puso a coger con el amigo chico te salió que hay si bisexual y entonces el caso es que fue una experiencia muy fuerte que yo tuve porque estaba muy jovencito y no había vivido una experiencia así porque él estaba intentando inducirme en eso no meterme en ese pedo de que yo me los cogiera los dos y entonces yo cuando vi eso me quedé así catatónica como puta madre que hago y lo que me dio por hacer es coger mi bolsa abrir la puerta y irme y ya obviamente me pelea con él pero como yo soy una persona que no tengo complejo y yo me llevo bien con todo el mundo bueno y empezamos de amigos pero ya no de novios y yo no le cuestionaba su preferencia y había una modelo que le decían Diana Camón altísima hablando de hablar de los muertos porque ella también falleció de una sobredosis creo que en Estados Unidos en alguna parte de Estados Unidos bueno el caso es que Diana había empezado un romance con este niño este José Daniel y nadie lo sabía un romance oculto estaba yo en la parada de la guagua frente al nacional para agarrar la 64 para mi casa y llega José Daniel pero él era como un pulpito él no era yo no era personal toda la vieja con la que él se ponía le pasaba el brazo por arriba la llevaba la llevaba para subirse la guagua por la cintura él era así era su forma de ser y parece que alguien lo vio ahí platicando conmigo y yo estaba sentada así de espalda a la entrada y aquí estaba la charola de vasos y agua y aquí estaba la vestuarita entonces mi espejo y yo sentada de espalda y aparece ella por acá atrás enorme y me dice señor camaco y cuando volteo así por acá imagínate aparte de que ya yo había torcido mi cuello con su mano derecha evidente ¿verdad? casi todo el mundo es derecho no estoy mintiendo ajá por poco me desatornilla la cabeza el cuello me sonó así de crack no mami de una pinche cachetadón loco pero cachetadón que me puso todos los kilos de su cuerpo en la jeta cuando me recuperé ¿te desmayaste? no me dolió mucho el cuello me dio un corrientazo en el cuello del dolor tan grande y cuando me recuperé que obviamente te recuperas diciendo ¿qué pedo cabrón? que me recuperé se empezó a vociferar que me iba a espingar que no sé qué y en lo que ella vociferaba me paré instinto animal ajá 18 años me paré arriba de mi silla y obviamente checa el cuento porque yo no miento si estoy de frente a mi derecha estaba la jarra si estoy de espalda a mi izquierda estaba la jarra y yo soy zurda así la jarra mira de canto de canto contra la cabeza aquí ¡maco! y cuando se hizo así la agarré por las dos orejas así y toda la carne de las orejas aquí mi mamá no mames ¡suelo! eso fue con 18 años cuando fui a ver a mi madrina Lina Ramírez una gran actriz cubana que era una santera espectacular en paz descanse mi madrinita me dijo mija mira vea le voy a decir a usted una cosa usted trae un animalito adentro usted es muy transparente muy angelical y muy humana y muy cariñosa y todo lo bueno que puede tener un ser humano usted lo es pero usted tiene tanto de eso que su otra cara de la moneda su otra persona su lado oscuro es un monstruo del mismo tamaño de su humildad y de su ternura entonces usted no puede ponerle las manos a nadie porque va a matar a un cristiano usted cuando se emputa es como una yegua que no ve para ningún lado de bocada y no hay quien la pare ni usted mismo yo me enamoro a la antiguita ¿cómo? así a la antiguita romántica la seducción el cortejo el abre la puerta y cierra la puerta si a mi eso me moja el chocho que me quiten la silla que me pongan la silla que me quiten la silla que se sientan que te peinen que me peinen que me arreglen el escote que te leúnen el escote todo eso le dio culo le dio culo arreglame el escote ¿te vieron? no le dio culo soy respetuoso no no ¡fáltame el respeto! listo ñoca pues bueno ha sido un placer pues de toda la extensión de la palabra pues terminamos mojados que eso es lo importante ¿no? chapoteando chapoteando con una cascada en los calzones si tuvieras si tuvieras ahorita que me levante va a ver aquí en tu asiento un chingocho un charcote no ahorita que me va a hacer un charcote aquí nunca me dejó el asiento mojado va a chapotear chapotear nos vamos a despedir con el grito de guerra ¡peluche en el estuche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!